Conversamos en la primera parte de la mañana sobre transformaciones que están en curso, discusiones que están abiertas en América Latina y nuevas perspectivas que entran en debate entre lo viejo y lo nuevo en nuestra región. La segunda parte de esta mañana vamos a tener un panel que hemos titulado Transformaciones Políticas y Culturales en América Latina. Tenemos tres invitados que voy a presentarles en un momento y la idea es que ellos desde sus respectivos campos de estudio, de trabajo, de investigación, puedan aportarnos una visión que enriquezca esas discusiones que hemos tenido hace un momento. Nos acompañan en la izquierda el señor Daniel Matur Romero, es director del área de gestión pública del Instituto Centroamericano de Administración Pública, director del proyecto regional del proyecto Comunidades Costeras Centroamericanas y Cambio Climático Manos a la Costa, coordinador del Pacto por la Vida de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Él es máster en Administración de Empresas y licenciado en Relaciones Internacionales. Nos acompaña también Daniela Araya, es periodista y defensora de derechos humanos. Actualmente trabaja en el programa de libertad de expresión, comunicación e información de UNESCO y fue coordinadora en Costa Rica de proyectos juveniles de la Fundación Nacional para el Desarrollo del Salvador. Es comunicadora también, o fue comunicadora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL y tiene experiencia en toda esta temática de la cobertura, el seguimiento y el análisis de casos de defensa de derechos humanos. Y a la derecha nos acompaña el doctor Rafael Cuevas Molina, es profesor investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Ha publicado libros y múltiples artículos sobre dinámica cultural, social y política en Centroamérica y América Latina. Uno de esos libros es el que ustedes tienen, se les entregó esta semana y sobre el que estuvimos conversando hace un rato. Además de esas investigaciones, digamos, en el campo académico, es escritor. Ha publicado ocho novelas, presidente de la Asociación por la Unidad de Nuestra América, Capítulo Costa Rica y columnista de la Semanal de la Revista Electrónica con Nuestra América. La dinámica que vamos a seguir, cada uno de los panelistas va a tener 20 minutos para hacer una presentación en esta línea que les he comentado de su respectivo posicionamiento. Y luego tendríamos un periodo de preguntas, respuestas o comentarios que ustedes quisieran hacer. Como todos ellos tienen una agenda muy apretada, sí les pediríamos que las preguntas sean muy concretas o los comentarios muy puntuales para que podamos atender a la mayor cantidad y que ellos tengan también espacio para responder. Empezaríamos con el doctor Daniel Matul. Hola, buenos días. La verdad es que no sé cómo, porque esto no es, no sé cómo proyectar ahí, sí. Ah, usted me ayuda allá, sí. Excelente. Bien, les agradezco muchísimo a la Universidad Estatal a Distancia la invitación a compartir algunas ideas con ustedes. Ha sido, digamos, no ha sido fácil ubicar una exposición que cubra todo lo que el título del panel lo decía, eran como cambios culturales, políticos y sociales, y la verdad es que hay muchos cambios y muchas cosas que abarcar en tan poco tiempo. Entonces, yo decidí tomar solamente algunos elementos y con la esperanza de que mis colegas aquí, pues también lográramos complementar algunas cosas. Lo he hecho desde el ámbito de las relaciones internacionales, que es donde, digamos, mejor puedo nadar y bueno, lo he hecho desde ahí, presentando algunas ideas que luego podemos desarrollar con mayor cuidado si tienen alguna consulta. Bueno, voy a hacer el siguiente recorrido. Este es el recorrido que vamos a hacer hoy, una ligera introducción desde dónde voy a leer, algunas claves, yo voy a referir a cinco claves de América Latina para hacer alguna interpretación y lo primero es una introducción para ubicar desde dónde voy a leer esas cinco claves. El segundo punto de la presentación es el contexto interamericano en el cual hago esa lectura de las cinco claves y finalmente me voy a referir a esas cinco claves que me parece que podrían generar alguna discusión entre nosotros. La primera idea que quiero presentar a manera de introducción es para señalar desde dónde estoy leyendo eso, es un libro de Joseph Tulchin que habla, digamos, del contexto latinoamericano en un cambio de las relaciones de poder. Y la pregunta que él se hace es para leer a América Latina y desde las relaciones de poder hay que preguntarse quién está produciendo las normas, ¿verdad? y quién está recibiendo esas reglas a nivel internacional. Si uno se pregunta exactamente hoy quién está produciendo las normas a través de las cuales Europa podría estabilizarse y quién las está recibiendo, pues lo mismo podríamos hacer una lectura para América Latina de dónde se están produciendo las reglas de eso que llamamos comunidad internacional y quiénes son los países que las están recibiendo, y Tulchin además se pregunta de los países de América Latina quiénes son las naciones que están en capacidad de participar en ese juego de producción de normas para la convivencia internacional. Entonces, desde ahí voy a hacer la lectura. Además, en una época donde pareciera que el poder es más difuso. A mí me gusta utilizar una frase que me gustó mucho creo que fue en el Mundial de Japón y Corea le preguntaron a César Luis Menotti que cómo veía el Mundial él y él dijo lo siguiente, todo lo que veía antes ya no lo veo, todo lo que veo ahora ya lo vi. Entonces, a mí me parece que hay un cambio, digamos, todo lo que veía antes ya no lo veo, ya no veo superpotencias, ya no veo la capacidad global de actuación de una nación en el mundo. Eso ya, digamos, prácticamente el concepto de superpotencia yo creo que no lo volveremos a utilizar en mucho tiempo. Hay una, digamos, difusión del poder y el surgimiento de diferentes focos de poder en el mundo y eso hace que el poder sea más difícil. Vean hoy las dificultades que tiene la Unión Europea, que hablábamos de superpotencias ahí para estabilizar su economía o las dificultades que tiene Estados Unidos para establecer algunos acuerdos a nivel global. Entonces, digamos, la pregunta hoy entonces es ¿quién produce las normas internacionales de eso que llamamos comunidad internacional? ¿Quiénes las están recibiendo? En un momento donde la difusión del poder es mayor y donde eso que en algún momento se levantaron banderas para lanzarlo como una idea universal de que el fin de la historia había llegado, pues ese levantamiento de banderas se agotó rápidamente. La verdad es que el fin de la historia y el último hombre, la última mujer, que pusieron el pie sobre la democracia, pues yo creo que todavía no se ha logrado consolidar como lo previó Fukuyama en algún momento. Y por supuesto, hoy estamos en un periodo donde la convivencia de visiones realistas, nuevos institucionalistas y asimetrías en las relaciones de poder es todavía más palpable. Y por supuesto, en ese contexto habría que ver América Latina en cuáles son las relaciones que hay de este continente en medio de eso que llamamos comunidad internacional. Entonces, como la… Y por supuesto, señalar que en el periodo que me refiero, está más o menos del 90 en adelante, lo que yo he denominado los años felices de América Latina, el quinquenio de 1990-1995, donde hubo una renovación completa del contexto latinoamericano. No solamente se logró democratizar Centroamérica, sino buena parte del continente, transitamos de regímenes autoritarios a democracias más o menos consolidadas, que eso lo vamos a ver más adelante, y a nivel interamericano hubo una especie de nuevo trato, ¿verdad? Una nueva forma de relacionarnos desapegados del clima frío de la posguerra mundial, y vean que el ícono de ese momento fue el famoso Alca, ¿verdad? Que curiosamente se lanza en 1994-1995 en la administración de Bill Clinton, y es prácticamente 10 años después, en Mar del Plata, en el 2005, cuando Hugo Chávez, junto con Diego Armando Maradona, bailando en una de las manifestaciones, Hugo Chávez grita, Alca, Alca, Alcarajo, ¿verdad? Ahora, entonces, en términos de 10 años, los consensos hemisféricos que se habían logrado, por lo menos que Estados Unidos creyó que había logrado a nivel interamericano, se fragmentaron, se fracturaron, ¿sí? Y por supuesto, eso nos ha llevado a considerar también, lamentablemente, un desvanecimiento de la esperanza que tenían muchos países en la transición democrática, ¿verdad? Lo que hoy tenemos en algunos casos, algunos autores lo denominan democracias incompletas, hay una imagen que me gusta mucho, no sé si la mayoría de ustedes han visto la película de Almodóvar, que se llama Volver, si no la han visto, véanla, me parece que es la película más almodóvariana de Almodóvar. La historia trata de una mujer que finge morirse y 20 años después aparece y causa un enorme impacto en la vida de su familia. Y cuando yo veo esa película y veo lo que pasó en Honduras, hace 20 años nosotros creímos que habíamos enterrado a los ejércitos de la vida política de los países. Y un día el ejército de Honduras vuelve a irrumpir en la vida política de Centroamérica y uno dice, pero no era que eso ya se había acabado, no era que ya los habíamos enterrado, ¿verdad? Entonces creo que hay como muertos como la película de Almodóvar, que creímos haber enterrado hace 20 años y hoy vuelven a aparecer de forma dramática, ¿verdad? Entonces, democracias incompletas, con muertos que vuelven a aparecer repentinamente 20 años después y con propuestas fallidas a nivel interamericano. Una de ellas es el ALCA, el otro de los, digamos, de los consensos fallidos es la visión multidimensional sobre la seguridad, ¿verdad? No ha habido consenso sobre eso, la reforma a la OEA es otra propuesta fallida, y uno podría seguir enumerando una serie de propuestas interamericanas que hoy uno podría decir que son fallidas. Y por supuesto, en medio de eso, la población experimenta altos niveles de frustración y una especie de fe perdida con el sistema político. Uno podría decir, además, que encuentra en este contexto pocos avances en relación con la construcción, digamos, la recuperación de la soberanía haitiana. Vean qué buena parte de las decisiones que se tomaron en ese país, y uno no sé si todavía pasan todavía por una junta administrativa, ¿verdad? Es decir, la capacidad de Haití para recuperar soberanía me parece que es fundamental. Y por supuesto, uno observa algunos avances con ciertos cuidados, que a la vez menos podemos conversar, eso sí me da tiempo, en Cuba. Sobre todo, me llama mucho la atención el cambio de estrategia de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. Y bueno, ahora sí, en ese contexto, ¿cuáles son algunas de las claves a las cuales yo me voy a referir? Me voy a referir. La primera clave, que me parece que es fundamental para entender lo que está pasando hoy, es el impacto que ha tenido el 11 de septiembre en el realineamiento, digamos, de la relación Estados Unidos-América-Latina. ¿Verdad? El 11 de septiembre no solamente resignificó, vean que pasamos de un periodo de bipolarismo al péndulo que circuló y que ingenuamente, creo yo, supusimos que iba a emerger lo que Keoghain en algún momento llamó en su libro después de las hegemonías. Keoghain dice, después de la hegemonía lo que toca son el gobierno de las instituciones. Después de un periodo de casi 50 años, donde la hegemonía de dos potencias daban las líneas de, digamos, de relacionamiento del sistema internacional, creímos que Naciones Unidas, y por eso se lanza el concepto de seguridad humana, ¿verdad? Eso iba a ser el eje alrededor del cual el mundo se iba a ordenar. Y poco tiempo después pasamos de bipolarismo a un institucionalismo de poco arraigo y después del 11 de septiembre el péndulo se devuelve a un unilateralismo en la toma de decisiones a nivel internacional. Eso, por supuesto, llevó a una serie de rompimiento de los consensos multilaterales alrededor de varios temas, sobre todo por la política exterior que Estados Unidos tomó en las dos administraciones del presidente Bush. Y por supuesto, eso tiene, y ha tenido, un enorme debate entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre la política de ambos hacia Centroamérica, el Caribe y América Latina en general. Vean que rápidamente Europa se desmarcó de los tratados de libre comercio al estilo norteamericano. Y si uno revisa hoy la toma de decisión de la forma en que se ha abordado la crisis europea, las respuestas norteamericanas y las respuestas europeas son prácticamente muy distintas. Entonces, esa es la primera clave alrededor del cual me parece que hay que leer. Digamos, hay un redimensionamiento distinto que se ha querido sanar después de la cumbre de Mal del Plata, la cumbre de Trinidad, con la llegada de Obama al poder, pero creo que todavía esas distancias siguen siendo enormes. La segunda clave es, por supuesto, y que genera un balance distinto del poder, es el ascenso al poder de lo que algunos autores han llamado las nuevas izquierdas latinoamericanas. Y un ejemplo clarísimo de ese redimensionamiento de poder que restringe la capacidad de algunos estados, sobre todo de Estados Unidos, para poder tener una agenda interamericana, fue el caso de Costa Rica cuando elevó a la OEA el tema del río San Juan. Vean ustedes cuánto le costó a Costa Rica conseguir el apoyo y los votos de la OEA para una resolución. Prácticamente, el bloque que se denomina o se denominaba el ALBA tenía una enorme influencia y apoyos importantes al país vecino. Y eso generó una enorme discusión y un, digamos, una acción diplomática más fuerte en la OEA, producto de, digamos, de estos nuevos bloques de poder que han tomado agendas en los principales organismos multilaterales y han creado otros que de alguna manera son bloques de poder que se contraponen a la hegemonía norteamericana. Eso me parece fundamental pero, sin embargo, a pesar de todo eso uno sigue observando que los liderazgos estratégicos todavía no logran articular consensos. Salud. ¿Verdad? A Brasil le cuesta mucho en el marco de UNASUR articular consensos regionales. A la Venezuela de hoy le está costando demasiado también ejercer el liderazgo que en algún momento tuvo y los liderazgos digamos, subregionales como Ecuador, Bolivia, siguen siendo, digamos, poco sólidos como para tener realmente una fuerza latinoamericana otra vez que sea capaz de contraponerse a algunas propuestas norteamericanas. ¿Verdad? Y en ese contexto me parece que el Caribe ha sido menos visible. Quizás la visibilidad que recobra ahora es todas las discusiones que hay alrededor del restablecimiento de relaciones de Estados Unidos con Cuba y el futuro del embargo. Los que vuelven a colocar a Caribe en la discusión. La clave número tres es que por supuesto la democracia digamos sigue sufriendo los efectos de una falta de identidad con sus valores y principios. Creo que nos hemos acostumbrado en algunos países a que la democracia significa únicamente organizar elecciones nada más. y la democracia como una forma de convivencia cotidiana en la toma de decisiones sigue siendo y un ejemplo de eso clarísimo es Guatemala sigue siendo digamos una deuda enorme. La clave número cuatro es que en ese contexto los maravillosos años a los cuales yo me referí al inicio 90-95 ¿verdad? Los maravillosos años y pacíficos años de la consolidación de los procesos electorales y las esperanzas que teníamos en la democracia pues hoy han seguido frente a los injustiosos años de la desesperanza democrática en medio de una fuerte crisis financiera ¿verdad? Las grandes facturas sociales son cada vez más evidentes y por supuesto esto de alguna manera ha justificado la movilización social la oposición y el descontento y para ser respetuoso con el tiempo la última clave es la crisis económica actual que algunos dicen que se ha superado y lo que yo leo es que todavía no no hay una luz al final del túnel ¿verdad? Ha desnudado las principales debilidades de los socios comerciales de los dos socios comerciales más importantes de nosotros Estados Unidos y Europa yo creo que después de la crisis vamos a experimentar unas políticas hacia América Latina mucho más rigurosas por una sencilla razón Europa ya se metió la mano en el bolsillo y sintió lo que es no tener recursos y las próximas inversiones y las próximas políticas de cooperación van a ser muy austeras porque esa es la política que se va a aplicar va a haber un cambio sustantivo en la política de cooperación de Europa en la política de inversiones en el relacionamiento con con América Latina ¿verdad? y por supuesto eso nos nos atrapa a nosotros en un proceso muy fracturado de integración ¿verdad? tenemos varios mecanismos de integración actuando al mismo tiempo y a veces poco coordinados ¿verdad? ALBA, UNASUR la Alianza del Pacífico CELAC SICA CARICOM y otros que ustedes pueden encontrar sin una digamos digamos sin una visión estrictamente interamericana bueno como ya sé que me van a decir que se me acabó el tiempo y yo quiero ser riguroso con eso pues esas son como cinco cosas que yo quería compartir con ustedes muchísimas gracias le agradecemos el aporte a Daniel Maturi también su su precisión con el manejo del tiempo le vamos a ceder la palabra ahora a Daniel Araya permiso bueno primero que todo quería darle un agradecimiento a la UNED y Andrés por la invitación de estar aquí yo me voy a poner de pie y les pido disculpas porque de otra forma no puedo ver la presentación cuando acepté la invitación de venir aquí me topé con un reto como ustedes escucharon yo soy funcionario de Naciones Unidas y eso me pone algunas limitaciones en los temas que puedo abordar específicamente en los temas políticos y en ese momento dije bueno ¿qué puedo hacer? quiero hablar de transformación social política y cultural desde otro enfoque y eso es un poco lo que les traigo quiero hablarles de experiencias transformadoras traídas precisamente por jóvenes les traje primero un poco un contexto de la región y como buena periodista les voy a leer los titulares tenemos la prensa gráfica excombatientes protestan en edificio de gobernación fue ahora de julio desalojo de estudiantes de la UNA es inminente Honduras oposición marcha bajo fuerte despliegue policial Nicaragua universitarios protestaron contra la gestión de Varela Panamá altercado entre manifestantes automovilistas y la policía Guatemala perdón y manifestación de porteadores colapsa circunvalación si ustedes se fijan todas las noticias que yo traje tienen un elemento en común y cosas diferentes algo que tienen en común es que todas hablan de diferentes grupos dentro de la sociedad civil que están buscando un reconocimiento un reconocimiento de sus derechos un reconocimiento de sus necesidades y todos además son grupos diferentes tenemos transportistas estudiantes oposición política diferentes grupos que quiere decir esto que estamos en un periodo en el que en todos los países de Centroamérica están ocurriendo este tipo de manifestaciones y es parte de la realidad que estamos viviendo las noticias pues no lo están confirmando ¿qué pasa con esto? todos ustedes son jóvenes líderes que vienen de diferentes países ante las realidades de muchos de los países de Latinoamérica nosotros los jóvenes y me incluyo dentro del grupo ¿qué sentimos? dolor frustración impotencia queremos hacer cambios queremos mejorar la situación y creo que por esa razón es que muchos de ustedes están aquí ¿o me equivoco? ¿qué pasa ante ese panorama de diversas problemáticas? ¿qué pueden hacer los jóvenes para transformar socialmente sus países? yo traje un caso que tuve el honor de conocer que fue de Honduras de una organización que tal vez los que están aquí los conocen que se llama Jóvenes contra la Violencia hace más o menos desde hace cuatro años la Fundación Nacional para el Desarrollo del Salvador está llevando un proyecto con organizaciones juveniles organizaciones que precisamente están viendo esta situación y quieren reconocer quieren que se reconozcan sus derechos y quieren generar cambios el caso de esta agrupación Jóvenes contra la Violencia es muy curiosa porque fue una organización que nació en Guatemala y que ya se ha extendido por toda Centroamérica incluso ya tiene una pequeña sede acá en Costa Rica ¿y por qué? ¿por qué nacieron ellos? porque se dieron cuenta que estaban en un país que estaba sufriendo a causa de la violencia porque ellos querían dar soluciones a esa situación y querían precisamente convertir el dolor el sufrimiento la impotencia y la frustración en oportunidad en cambio en transformación y esa oportunidad fue la que ellos tomaron le pediría al colega si puede poner el video para que ustedes los conozcan Buenas, soy Eli Pineda soy voluntario de la Asociación Jóvenes contra la Violencia Honduras una asociación que trabaja en el tema de prevención de violencia en este país y también que tiene injerencia a nivel centroamericano un movimiento llamado Jóvenes contra la Violencia también soy psicólogo pero también soy voluntario porque me interesa mucho la situación de mi país y siento bastante responsabilidad por ello porque los objetivos de Jóvenes contra la Violencia Honduras son uno es visibilizar los talentos hondureños que hay en el país para así promocionarlos promoverlos para que ellos tengan ese empujoncito y también ver cuáles son las problemáticas actuales del país para así nosotros crear campañas de sensibilización y concientización que vayan dirigidas a la población en general y también a los tomadores de decisiones que obviamente cumplen con nuestro tercer objetivo que es la incidencia política que es donde nosotros obviamente tenemos presencia en seis ciudades del país pero sabemos que no es suficiente porque somos 18 ciudades en las cuales debemos de tener acción pero mediante la incidencia política que nosotros estamos haciendo en el país ante los tomadores de decisiones presentando propuestas contundentes para que pueda cambiar la situación en el país por ejemplo una de las que estuvimos trabajando muy fuertemente y que aún seguimos trabajando es en la ley de deportación de armas del país porque en Honduras una persona mayor de edad puede deportar cinco armas de fuego legalmente y poniéndolo en un escenario de que en una casa viven cinco personas mayores de edad tendríamos 25 armas de fuego y según las estadísticas del observatorio de la violencia de Chile de Honduras nos dice que el 84% de los homicidios que se cometen en el país el principal instrumento con los cuales se cometen es un arma de fuego entonces como jóvenes estamos haciendo hincapié en eso de que no necesitamos armas de que lo que necesitamos es más educación más salud más empleo para que estos jóvenes obviamente no tengan tanto acceso a factores de riesgo como sea el desempleo las drogas el uso negativo del tiempo porque obviamente si un joven no estudia no trabaja pasa mucho tiempo utiliza su tiempo de ocio en ingresar a una mara en una pandilla porque una niña nosotros nos dimos en una campaña nos escribió que ella lo único que le pedía al presidente de la república era que si ella llegaba hasta los 25 años ella podía morir tranquila y eso es algo que a nosotros nos impactó bastante porque como una niña su expectativa de vida va a llegar hasta los 25 años entonces nosotros le preguntamos por qué y ella nos dijo porque en su comunidad en su colonia la mayoría de los jóvenes llegaban hasta los 17 19 años y es algo bastante impactante que una niña nos pueda decir eso gracias no sé si podemos volver a la presentación particularmente en el caso de jóvenes contra la violencia ellos encontraron una situación que les preocupaba enormemente y ahí pues él lo deja bien plasmado en el video que es la violencia incluso que una niña diga que su esperanza de vida son los 25 años te está diciendo algo es muy interesante y yo les traje unas estadísticas para que vean un poco que los índices de violencia y para vincularlo con lo que él decía verdaderamente son altos tenemos el informe global de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito es un informe del 2013 en el que habla que las Américas es una de las regiones con las tasas de homicidio más altas del mundo creo que no es una sorpresa para nadie en general si lo pueden leer la tasa mundial de homicidios es 6,2 por cada 100 mil personas pero en Latinoamérica puede ser tres veces más grande o cuatro veces más grande ¿qué quiere decir? que realmente la preocupación de jóvenes contra la violencia es una preocupación fundamentada y que ellos están tratando de solventar yo quería comentarles particularmente del caso de ellos el poder transformador que ellos tuvieron porque no solo trabajaron en lo que fue la ley de portación de armas ellos por ejemplo encontraron otro tema de preocupación que fue el desempleo juvenil y decidieron abarcar ese tema trabajando para que los jóvenes tuvieran más acceso al empleo ¿cómo lo hicieron? trabajaron una propuesta que se llama mi primer empleo lo que hicieron fue lograr que a nivel gubernamental no se le cobrara a los jóvenes por sacar hojas de delincuencia porque normalmente cada joven que pedía una hoja de delincuencia para aplicar por un trabajo tenía que pagar 500 lempiras y muchos jóvenes no podían hacerlo ¿qué hizo Jóvenes contra la Violencia? buscó maneras de solventar una problemática y lo lograron así como Jóvenes contra la Violencia hay cientos de organizaciones a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano que están tomando problemáticas y están generando transformación creo que uno de los casos más conocidos y quizás que todos aquí puedan reconocer fácilmente es el de Techo Techo también es una organización que ha trabajado por hacer incidencia política y particularmente estuvo en el mismo proceso que Jóvenes contra la Violencia de hacer incidencia política yo les traje una lista de organizaciones de 41 diferentes organizaciones que están trabajando las temáticas de incidencia política desde sus diferentes perspectivas y desde sus diferentes áreas de acción ¿qué quiere decir esto? que prácticamente cualquier problemática se puede abordar y puede generarse un cambio yo también particularmente aquí en Costa Rica tuve la oportunidad de conocer el trabajo de la Red de Jóvenes Sin Fronteras que es un grupo que está trabajando para apoyar a los migrantes y refugiados en Costa Rica muchos de ustedes saben que Costa Rica es uno de los países en Latinoamérica con mayor cantidad de refugiados y las situaciones que ellos viven también son de interés ellos también particularmente están trabajando para reducir los costos que tienen que pagar los migrantes y refugiados para renovar sus cédulas de residencia aquí como vemos hay organizaciones de todo tipo hay organizaciones políticas hay organizaciones que trabajan con indígenas con mujeres con niños con adolescentes hay de todo de toda variedad y el mensaje que yo quería traerles hoy es que si bien hay situaciones de violencia hay violaciones de derechos humanos y hay problemáticas en cada uno de los países que nos generan conflicto y que quisiéramos cambiar la juventud es el primer punto que puede hacer ese cambio y que puede hacer ese proceso de transformación quizás mi enfoque hacia el panel fue un poco diferente pero yo quería dejarles esa idea y esa sensación ¿verdad? de que de aquí de este proceso que ustedes tienen pueden salir grandes ideas grandes proyectos que realmente vengan a impactar sus comunidades sus países e incluso una región completa finalmente quería decirles el cómo sé que ya ya no tengo mucho tiempo entonces nada más voy a decirles una estrategia una de muchas que fue la que siguió jóvenes contra la violencia identifiquen un problema hagan un árbol de problemas donde vean cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de esa problemática seleccionen una de todas esas consecuencias y elaboren una propuesta lo más difícil es ponerse en marcha pero una vez que ya empiezan a caminar se van generando cosas finalmente les traía nada más una frase de Ana Frank que decía no veo la miseria que hay sino la belleza que aún queda que las noticias que los titulares no los llenen de amargura sino que por el contrario los inspiren a buscar oportunidades de transformación social, cultural y política en los países porque ustedes pueden hacerlo gracias 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 Daniela también por su puntualidad en la presentación y cerraríamos este primer momento del panel que tiene que ver con las exposiciones con la intervención de Rafael Cuevas Morina bueno muy buenos días a todas y a todos soy el más viejito de la mesa yo creo que de la sala ¿verdad? eso se evidencia porque tengo que cambiarme los lentes y de la mesa soy el uno que no trae presentación powerpoints bueno bueno pero aquí tengo mi papelito vamos a ver qué es lo que podemos hacer a mí yo quiero referirme fundamentalmente a un aspecto más particular habiendo visto sobre todo la presentación de Daniel que da una visión general sobre cuáles son las tendencias sobre la dinámica social y política en América Latina y entonces yo me voy a referir sobre todo a aquellas tendencias que tienen que ver con lo cultural en primer lugar ubiquémonos un poquito vamos a entender por cultura modo de vida forma de ver el mundo no nos vamos a a restringir a lo que en algunas oportunidades se considera por cultura que son bellas artes por ejemplo música danza artes visuales etcétera eso se queda incluido dentro de lo que es el modo de vida así es como lo voy a entender quisiera mi intervención tiene como título las modificaciones que en los últimos 25 años se han dado en América Latina en torno a este ámbito a lo que estoy denominando ahora modo de vida o cultura voy a tratar de identificar primero algunos grandes de lo que voy a llamar sobredeterminantes que están poniendo su impronta su huella sobre la dinámica cultural en América Latina y después voy a referirme a algunos aspectos más particulares sobre Centroamérica porque me da la impresión que la mayoría del público es centroamericano o tiene alguna vinculación con Centroamérica y el Caribe la primera gran tendencia que pone su impronta sobre la cultura contemporánea y que todos vivimos yo lo vivo ustedes lo han visto aquí las presentaciones powerpoint yo tengo mi telefonito aquí con esto tengo acceso a una serie de informaciones y de comunicación es la revolución científico-tecnológica que se da a mediados del siglo XX como ustedes saben revoluciones científicas han habido más pero esta es una revolución científico-tecnológica que va a poner su acento en las comunicaciones entonces esto va a ser fundamental va a poner su huella hasta el presente en el presente su dinámica se ha acelerado constituye un elemento que pone que le da un matiz importante no solamente a la cultura sino en términos generales a la dinámica económica política social del mundo contemporáneo entonces hay que tenerlo muy en cuenta la revolución científico-tecnológica que tiene lugar a mediados del siglo XX que va evolucionando va teniendo diferentes momentos por ejemplo aparición de las computadoras aparición de la televisión y generalización de la televisión como medio de comunicación y de vinculación entre poderes fácticos y la sociedad después aparición del internet etcétera 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 muy bien ese es entonces un factor que a mí me parece fundamental que lo tengamos en cuenta un segundo factor es de orden político que se da a finales de los años 90 perdón de los años 80 y principios de los 90 que es lo que popularmente se conoce como la caída del muro de Berlín porque es importante esto que estoy denominando como caída del muro de Berlín es importante porque como ya lo dijo Daniel es un momento en el cual este el mundo entra en una nueva etapa que había estado asignada durante toda prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX por la confrontación entre dos grandes sistemas sociales el sistema capitalista y el sistema socialista comandado uno por los Estados Unidos y la OTAN que eran los aliados de Estados Unidos que lo continúan siendo y por otro lado la Unión Soviética y todo su sistema de aliados también en el caso de también cubriendo el ámbito económico político social geoestrategia militar etcétera ¿por qué es importante en el orden de la cultura la caída del muro de Berlín? bueno porque y eso también lo ha mencionado Daniel pero yo voy a ver sus implicaciones culturales es el momento en el que se considera que la sociedad habiendo llegado habiendo sido derrotado el socialismo es decir una opción distinta a la del capitalismo la sociedad ha llegado al fin de la historia lo que queda dice entonces un teórico que tal vez ustedes han oído mencionar que se llama Francis Fukuyama dice lo que queda de aquí en adelante es perfeccionar el capitalismo ¿verdad? de aquí vamos para como sobre rueditas perfeccionando el capitalismo muy bien este ¿a qué da paso esto? vamos a voy a remitirme un poquito a los años setenta y ochenta para ver qué es lo que en función donde la caída del muro de Berlín encuentra las puertas abiertas y se desarrolla y tiene transformaciones implica transformaciones importantes en nuestra sociedad es el nivel de desarrollo que ha alcanzado el capitalismo desde los años setenta y que nosotros hoy conocemos como no he escuchado hasta ahora en el pequeño espacio en el que he estado el término es cuando se desarrolla el neoliberalismo una vez que se da la caída del muro de Berlín este tipo de desarrollo encuentra la posibilidad de ir hacia adelante sin mayores obstáculos y nosotros vamos a ver cómo en América Latina vamos a encontrar una serie de transformaciones económicas y sociales en función de la profundización de una serie de relaciones de tipo capitalista en su expresión neoliberal que implica entre otras cosas fin del estado de bienestar que había sido que en muchos países latinoamericanos había tenido más o menos presencia durante toda la segunda mitad del siglo XX y al mismo tiempo profundización de una serie de reformas que tienen que ver fundamentalmente con lo que se conoce como el consenso de Washington y que en el ámbito de la cultura implicará modificaciones en la estratificación social formas específicas de manifestación social y al mismo tiempo dinámicas vinculadas a formas de trabajo nuevas y distintas entonces he mencionado hasta ahora tres aspectos que a mí me parece que son fundamentales la revolución científico-tecnológica de la segunda mitad del siglo XX la caída del muro de Berlín y el desarrollo del modelo neoliberal estos tres aspectos desde mi punto de vista van a determinar una dinámica que transformará vertiginosamente la cultura latinoamericana y estoy diciendo latinoamericana porque nos estamos refiriendo a América Latina pero en términos generales va a modificar vertiginosamente la cultura mundial yo que ya peino canas me doy cuenta de esas transformaciones en mi vida en mi vida misma como a partir de un cierto momento se han acelerado los cambios y han habido modificaciones en la vida cotidiana especialmente a partir de la década de los 90 es decir los últimos 25 años esta nueva situación se caracteriza en primer lugar por la velocidad de los cambios eso es lo primero comentaba con Andrés hace un momento nosotros tenemos hemos escrito una investigación que esperamos se transforme en un libro como el que ustedes tienen ahí sobre medios de comunicación en América Latina que hemos denominado el latifundio mediático y las resistencias sociales en América Latina y aunque no ha salido publicado en un curso que yo doy la maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional un curso que se llama que tiene que ver con las tecnologías contemporáneas de la comunicación lo puse de lectura y al estarlo discutiendo con mis estudiantes me doy cuenta como en los dos años que llevamos de haber terminado menos todavía un año que llevamos de haber terminado la investigación para ahora ya hay cosas que tenemos que actualizar porque la dinámica es muy muy grande muy rápida quiere decir que hay ritmos en la vida cotidiana contemporánea que están que se dan de forma mucho más acelerada que en otros este ejemplo que le estoy dando a ustedes lo muestra el ritmo de la vida cotidiana es mucho más rápido que el de la academia por ejemplo nosotros en lo que analizamos hacemos comentarios introducimos a imprenta hacen las correcciones para el estilo se lleva para la diagramación ese ritmo está desarticulado con ese otro ritmo de la vida cotidiana que es mucho más rápido entonces tenemos una sociedad con ritmos diferentes con múltiples tiempos distintos que son característicos de esta época el modelo neoliberal ha establecido también ha profundizado las diferencias sociales ha creado más riqueza hoy nuestras sociedades crean más riqueza tenemos medios de producción mucho más eficientes pero esa riqueza está distribuida de una forma más inequitable y eso también trae diferencias culturales tenemos diferencias de grupos sociales distintos que viven de forma diferente y que tienen una cosa que es muy importante en la época contemporánea que consumen de forma diferente ustedes salen a la calle hacen un recorrido por San José hacen un recorrido por cualquier ciudad centroamericana latinoamericana y se van a dar cuenta que hay lugares en los que se vive un condominio cerrado eso implica un tipo de cultura y de vida cotidiana distinto al que vive en un barrio marginal en casas de cartón por ejemplo para dar ejemplos extremos pero esa sociedad más fragmentada más inequitable está generando culturas distintas que tienen su origen en el distinto origen de clase de los diferentes grupos sociales para el caso centroamericano hay otros factores que han traído enormes modificaciones en la cultura en nuestro modo de ser en primer lugar está la penetración la implementación de lo que nosotros podemos llamar la cultura de la globalización que está anclada vinculada a los medios de comunicación en primer lugar en primer lugar a los medios de comunicación en segundo lugar un aspecto que es central y que ha traído que ha estado en los titulares de los periódicos en los últimos años es el de las migraciones centroamérica es una región que expulsa a una gran cantidad de su población fíjense ustedes que por ejemplo en El Salvador el 16% de su población se encuentra viviendo fuera de sus fronteras y cuando uno dice fuera de sus fronteras es principalmente en los Estados Unidos estoy dando el caso de El Salvador el 17% del producto interno bruto de El Salvador se genera por las remesas muy bien eso trae implicaciones culturales importantísimas en primer lugar estoy dando el caso de El Salvador pero eso sucede en toda Centroamérica en primer lugar porque se está creando una nueva cultura latinoamericana con sus propias características y perfiles y específicamente una nueva cultura de Centroamérica en los Estados Unidos en este momento los Estados Unidos es el segundo país que habla español en el mundo son 40 millones de personas que hablan español en los Estados Unidos y que tienen una cultura esos hispanohablantes tienen una cultura que no es la de sus países de origen tienen rastros de esas de esas culturas originales pero ya no son eso es lo que allá se llama la cultura de los hispánicos o de los hispanos o de los latinos que no es ni mexicana ni cubana ni salvadoreña ni guatemalteca ni costarricense tiene un poco de todas que tiene variaciones pero es otra cosa más ¿verdad? ustedes prenden la televisión miran una visión y ahí se van a dar cuenta de la problemática del acento de los puntos de vista de nuestros congéneres latinoamericanos en los Estados Unidos América Latina en los Estados Unidos Centroamérica en los Estados Unidos es decir las migraciones están creando grandes transformaciones en ese sentido pero no solamente en ese sentido vean ustedes en nuestros países no sé hay gente de El Salvador acá ¿hay alguien de El Salvador? allá tenemos un compañero en El Salvador a la gente que se queda le dicen que es la que se queda con la boca abierta es decir aquellos que están recibiendo que están recibiendo las remesas y que muchas veces se quedan en la maca esa es por lo menos la concepción que tiene la gente que los ve con prejuicio y se quedan esperando pero las modificaciones que están sufriendo desde el punto de vista familiar desde el punto de vista de la cultura juvenil de las relaciones entre padres e hijos es muy grande el papel de la mujer según los mexicanos a la mujer en el norte es decir en los Estados Unidos manda ¿por qué manda? porque se empoderó simplemente tiene dinero tiene su salario se compra su carro no tiene que aguantar al marido que le pega ¿verdad? que le levanta la voz hay una mujer entonces empoderada hay un cambio cultural muy importante las relaciones con los hijos llegan padres e hijos los hijos aprenden a hablar español antes que los padres adquieren poder dentro del seno de la familia podría seguir con eso bueno entonces hay mucho que hablar sobre eso otro aspecto fundamental que deriva de lo que nosotros hemos hablado antes una mayor segmentación social también la herencia de las guerras que hubo en las décadas pasadas es la violencia la compañera que me antecedió en la palabra Daniela hablaba sobre organizaciones no gubernamentales que se orientan a paliar algunos de los aspectos de este fenómeno terrible en el cual se ha transformado la violencia y que modifica la vida cotidiana y que tiene expresiones propias en la cultura voy a mencionar voy a introducir dentro del ámbito de la cultura de la violencia este yo sé que es muy esquemático decirlo pero lo voy a introducir a las maras fíjense ustedes simplemente un aspecto este desde el punto de vista de las artes visuales la decoración corporal de las maras tiene es muy relevante es una de las cosas que distinguen fíjense ustedes a la cultura centroamericana no solamente eso las formas de organización juberil que tienen que ver las maras las alianzas con el delito organizado con la trata de blancas con la trata de armas con la trata de drogas todo eso implica una serie de modificaciones y transformaciones que desafortunadamente yo ya no voy a poder entrar a analizar porque mi querido Andrés me ha pasado un letrerito que me dice que yo llegué al punto bueno en todo caso quiero que que queden que quedara clara la idea de que nos encontramos en un periodo de grandes transformaciones de toda índole pero en primer lugar de índole cultural y que la cultura ha pasado a ser uno de los elementos dinamizadores de la vida contemporánea y fíjense que no le estoy poniendo apellido a la vida contemporánea es de los aspectos dinamizadores de la vida económica social y política de la vida contemporánea solo para terminar de punto de vista económico por ejemplo vean ustedes los Estados Unidos de América su principal ingreso el principal ingreso del Estado norteamericano está en el comercio de las armas y en segundo lugar el comercio que tiene que ver con la cultura es decir películas software televisión etcétera 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 es el segundo ingreso de la potencia económica más fuerte de la actualidad después de la venta de armas y antes de los ingresos de las farmacéuticas bueno muchas gracias muchas gracias a Rafael y a todos los participantes antes de darle la palabra yo quisiera hacer una breve síntesis de lo que nos han planteado para refrescar un poco las ideas Daniel empezaba dándonos un panorama general de transformaciones que en el orden del sistema internacional estaba experimentando América Latina en las últimas décadas y mencionaba cinco claves que para él son relevantes una nueva relación de Estados Unidos con América Latina a partir del 11 de septiembre el ascenso de nuevos gobiernos de izquierda en América Latina que de alguna manera desafían las formas tradicionales de relación con los Estados Unidos una crisis de la democracia en términos de los valores y los principios en nuestras sociedades lo que ha llevado a una desesperanza democrática y a un desencanto de los ciudadanos con los sistemas políticos y eso se vincula también a un escenario de crisis económica que complica aún más ese panorama a nivel internacional y dentro de nuestros países Daniela presentaba bueno un problema general en todos los países centroamericanos y caribeños que tienen que ver con la violencia y nos ofrecía también formas de organización o de respuestas que están surgiendo desde la sociedad civil y especialmente desde nuevos actores de nuestras sociedades que se preguntan qué hacer y en el caso es concreto ella nos mostraba bueno qué están haciendo los jóvenes centroamericanos y hondureños en ese caso frente a problemáticas que nos afectan a todos en mayor o menor medida y Rafael nos presentaba también un panorama vinculado que no podríamos desvincular de lo que nos presentaron los dos anteriores panelistas que tiene que ver con cómo todos estos procesos del orden político económico de la violencia incluso tienen expresiones también en el orden de la cultura y puntualizaba bueno él en algunos factores claves para entender esas transformaciones culturales en América Latina y Centroamérica uno que es la transformación científica tecnológica otro que tiene que ver con el nuevo entorno político a partir de la caída del muro de Berlín y es lo que tendría que ver también con el desarrollo hegemónico del proyecto neoliberal en América Latina sobre lo que conversamos también temprano y puntualiza en el caso centroamericano algunas expresiones de esas transformaciones culturales una que tendría que ver con la consolidación de esa cultura de la globalización que se consume fundamentalmente a través de estas nuevas tecnologías el tema de las migraciones y el impacto que tiene en cada sociedad el desarrollo de una cultura latinoamericana y centroamericana fuera de nuestras fronteras y nuevamente el caso o el tema de la cultura de la violencia como un nuevo desafío para todos los países y las sociedades centroamericanas con el agradecimiento a ellos por sus aportes abriríamos entonces un espacio de preguntas o comentarios que ustedes quisieran hacer rogándole verdad nuevamente ser breves y concisos para que ellos puedan atender sus inquietudes bueno la media es para el doctor Cuevas que tan positivo es el auge de las transformaciones culturales que sufren los inmigrantes en el seno de las otras culturas sirve esto de aporte o resta al país o las zonas migrantes la mía es para Daniel Matul son tres preguntas Daniel usted nos hablaba sobre los cinco puntos claves dentro de ellos usted hablaba sobre el liderazgo estratégico o el ascenso de nuevas izquierdas latinoamericanas hablaba de liderazgos estratégicos que no articulan consensos mi pregunta es que dentro de estos cinco puntos claves mi primera pregunta que vos mencionas en las nuevas izquierdas latinoamericanas ¿por qué no aparece los consensos que ha articulado estas nuevas izquierdas latinoamericanas a partir de la creación de los BRICS y sus consensos con China y Rusia? la otra usted constantemente nos está hablando sobre una democracia incompleta lo cual presupone o puede suponer la ambiciosa perspectiva de que puede surgir o de que puede verse una democracia completa creo yo digamos desde una perspectiva utópica como muchas de las personas o muchas de las sociedades y sectores políticos han estado dándole seguimiento a ese concepto de democracia mi pregunta es en palabras sencillas en palabras sencillas lo repito que es democracia para usted y desde donde se posiciona para hacer su lectura de democracia porque para mi el concepto de democracia no es más que una utopía interpretativa polisémica según aspectos ideológicos y políticos se lo digo en palabras sencillas porque me me gustaría ver cómo lo puede definir brevemente y la tercera pregunta es que nos habla sobre crisis económicas y las debilidades con los principales socios comerciales yo le digo a usted y siempre se ha tocado este punto a nivel latinoamericano siempre nos hablan de crisis económicas compañeros siempre y voy a repetir lo que una vez me dijeron hablar de crisis económica en un contexto latinoamericano no más bien es algo como trillado si este continente ha tenido más de 500 años de estar en crisis económica ¿cuáles son esos principales socios comerciales que usted nos habla y qué es crisis económica para usted? gracias puede que parezca un poco absurdo lo que voy a decir o puede que algunos piensen en este sicario o qué pero mi pregunta va para Daniela si puede repetir un poco el comentario es que no se escuchó bien la primera parte voy a hacer un breve comentario y una pregunta a la vez pueda que algunos piensen en este sicario o qué va relacionada con la exposición de Daniela y del doctor Cuba en el tema de seguridad se habla de tener al pueblo sin armas por ejemplo en nuestro país el gobierno está actualmente invirtiendo grandes cantidades de millones de lempiras en fuerzas especiales que a la vez dan inseguridad al pueblo entonces en base a esto por qué los gobiernos se están preocupando por tener desarmado al pueblo pero ellos si están invirtiendo en tener armadas otras fuerzas que también son responsables de muchas muertes que ocurren en los países en Honduras tenemos varios ejemplos uno de ellos que les puedo mencionar es la muerte de un joven para y hubieron muchas muertes pero se comprobó de que este joven si había sido causa de la policía el joven Isis Obed Murillo para el 5 de julio si no me equivoco fue cuando iba a llegar el presidente Zelaya después de haber sido derrocado entonces él fue asesinado por la policía nacional entonces por qué los gobiernos se preocupan por desarmar al pueblo y armar otras fuerzas especiales que también son inseguras para el pueblo sí ante todo agradecerles por la ponencia que han dado básicamente me dirijo al doctor Mataul y va muy relacionado con lo que dijo el compañero acá quisiera saber en qué en qué nos basamos para esbozar que no existe un liderazgo en aquellos movimientos multilaterales dentro de nuestra Latinoamérica y también menciono el caso de los BRICS MERCOSUR G77 Machina y CARICOM vamos a cerrar ahí una primera ronda de consultas para que ellos puedan responder ok a ver si entendí bien son positivas las transformaciones culturales de los migrantes compañero que está viendo su telefonito esa fue la pregunta que hiciste sí bueno las tecnologías ya vieron ustedes bueno son positivas o no son positivas yo no estoy seguro si esa sea esa deba ser la perspectiva desde la cual lo veamos verdad en primer lugar identifiquemos que hay grandes transformaciones grandes deja de darle besitos al compañero y una vez que estamos conversando sobre las transformaciones de los migrantes este hay grandes transformaciones de índole cultural eso es lo primero que tenemos que identificar esto evidentemente adquiere un carácter agudo en nuestra zona pero fíjense que no es algo exclusivo de nuestra zona ustedes vean el noticiero todas las noches por ejemplo vean el noticiero español o el noticiero francés y van a darse cuenta de la tragedia que se está viviendo en el mediterráneo en este momento fíjense ustedes que hay días en los cuales embarcazas que vienen sobre todo de lo que fue de lo que es Libia todavía y que ahora es tierra de nadie se embarcan a veces hasta 1300 personas tratando de llegar a las costas europeas es decir es un fenómeno a nivel mundial hay un enorme problema en este momento en Tailandia ustedes vieron las barcazas que quedaron a la deriva con más de 3000 personas y que no eran aceptadas ni por el país del que salieron ni por el país al que iban eso fue una cosa terrible la gente famélica sin hambre perdón con hambre sin comida sin comida sin agua este estoy hablando de Indochina verdad entonces esto es una situación terrible esas tienen fundamentalmente como origen los problemas de la violencia que se dan en diferentes zonas pero también esas enormes desigualdades que se han gestado en el mundo contemporáneo verdad hay necesidad la gente siente la necesidad de ir hacia espacios en los cuales puedan eventualmente realizar aunque sea en el nivel mínimo de sobrevivencia su vida esas modificaciones culturales que van a necesariamente que sufrir esa gente al lugar a donde vaya son positivas o son negativas yo te devuelvo la pregunta yo soy una persona que soy guatemalteco nací en guatemala por razones de violencia política vivo en costa rica hace 30 años y he vivido transformaciones positivas y negativas dependiendo de donde se vean entonces tal vez la la perspectiva no es de lo positivo o de lo negativo sino identificar en primer lugar que hay grandes transformaciones que están incidiendo en la vida cotidiana que la están transformando que la están modificando que están haciendo que nuestras sociedades sean otra cosa otra cosa nosotros estamos siendo otra cosa a partir de eso bueno la segunda pregunta o intervención dice por qué los gobiernos se preocupan por mantener desarmada al pueblo pero ellos se arman eso compañero es una pregunta retórica usted sabe la respuesta quien tiene las armas tiene poder verdad quien tiene las armas tiene el poder usted se está refiriendo al caso de hondureños específicamente las armas no es que la tenga el gobierno la tiene el estado que está en manos de ciertos grupos sociales y que para mantener un cierto estado de cosas tiene que tener las armas el estado tiene el monopolio de la violencia eso ha sido así durante toda la historia y darle las armas a quien no forma parte del estado es decir a la sociedad civil constituye una invitación a que ponga en jaque su poder eso lo sabes perfectamente solo me estabas preguntando para que yo lo dijera por el micrófono cierto bueno esas son las dos preguntitas que hasta ahora me habían hecho así que aquí me quedo bien hay varias preguntas y todas como para seguir conversando toda la tarde la primera porque no aparecen otros regímenes internacionales u otros consensos como los BRICS y no es que yo no los haya considerado ni los considero importantes lo que pasa es que quizás por la premura del tiempo yo no me refería a ellos pero digo o sea si es importante considerarlos como la posibilidad de digamos de algunos consensos internacionales en algunos temas quizás me faltó tiempo o buen tino para incorporarlos en las palabras que yo dije pero no es que no los considere sino si están considerados y creo que hay posibilidades lo que pasa es que a veces siento que las potencias emergentes tienden a subir o tienden a bajar si uno considera no solamente BRICS sino CIVETS y otros digamos actores emergentes que han venido en algún momento los CIVETS estuvieron integrados por Egipto y después de la primavera árabe yo no sé si Egipto está considerado como una potencia emergente entonces o Sudáfrica en algunos casos en algunos casos se ha considerado también a Nigeria entonces en algún momento suben y bajan esas potencias emergentes y eso relativiza la robustez de un régimen internacional como estos hay otras potencias que están como un poquito más sólidas la India China Brasil Rusia pero hay un conjunto de actores que tienden a colocarse como potencia emergente y después de episodios yo no sé si los siguen considerando como potencias emergentes como el caso de Egipto o Colombia que a veces aparece como un actor emergente y lo resaltan y luego desaparece del mapa de actores emergentes o economías pujantes o modelos entonces con eso quiero decir que si hay algunos regímenes o algunos consensos en los que aparecen algunos estados que tienen permanencia y otros que tienden a aparecer y a desaparecer la segunda pregunta y quizás eso digamos esa inconsistencia hace que digamos la capacidad de actuar y de influir y de tener mayor peso en el sistema internacional disminuya a estos consensos entre otros factores el segundo es una desde donde leo yo la el concepto de democracia para decir si es incompleta o completa bueno dije anteriormente que no estoy satisfecho con la definición de democracia como un mero procedimiento para organizar elecciones ya ahí me separe del concepto tradicional y además dije bueno la democracia y aquí digamos me apoyo en el concepto que utiliza el estado de la región para analizar el estado de la democracia desde la definición tan sencilla que es la democracia como una forma de convivencia cotidiana no solamente en el plano electoral sino en otros planos que la toma de decisiones en el plano empresarial en la administración pública incluso en los hogares sea distinta y ahí yo siento que estamos años luz de lo que uno se podría imaginar una forma de convivencia democrática cotidiana usted la administración pública yo tengo la ligera impresión con algunas excepciones que la administración pública sigue siendo prácticamente poco democrática el acceso a ciertos servicios o la el ingreso a la a la administración pública sigue siendo poco democrática a veces pienso en Vasco Núñez de Balboa como el paradigma de la administración pública centroamericana Vasco Núñez de Balboa era un escudero de la familia Porto Carrero que en medio de los viajes que se organizaron desde España y otras partes a América Latina en aquel momento de la colonización aprovechó para buscar su libertad y llegando aquí un tipo que sólo sabía matar era un espadachín un escudero sólo sabía hacer eso llegó a ser gobernador del Darién y padre de la historia porque descubrió el océano pacífico ¿verdad? no tuvo ningún otro mérito para llegar a ese puesto tan alto de la administración pública más que su capacidad de asesinar y cuando uno observa la administración pública centroamericana a veces uno encuentra tomadores de decisiones que llegan por otras virtudes que no necesariamente son las mejores a dónde está la democracia como una forma de convivencia cotidiana para acceder ahí es distinta o en los hogares las decisiones en los hogares la independencia que puedan tener las mujeres o los niños o las niñas ahí me parece que todavía estamos a años luz y por eso creo que digamos nos hace falta completar esa parte quizás en el plano electoral hemos logrado hacer importantes avances pero incompletos porque nos hace falta una forma de convivencia distinta en términos de cuáles son los socios comerciales los principales bueno los principales socios comerciales de nosotros salvo algunos países digamos Brasil tiene otros socios comerciales y tiene otras relaciones Argentina tiene otras posibilidades pero en general el Caribe Centroamérica y algunos países de la región andina digamos sus dos principales socios comerciales de Estados Unidos y la Unión Europea y hoy estamos aprendiendo las lecciones de que no están inmunes a una crisis Estados Unidos tuvo una crisis la crisis inmobiliaria y Europa ha tenido dos crisis la crisis de los mercados financieros inmobiliarios y la crisis de la deuda por eso es que le ha afectado tanto son dos crisis completamente distintas que restringieron todo el ingreso y el empleo ahí entonces la capacidad de adquirir cosas que nosotros mandábamos de aquí para allá pues se restringe el comercio tiende a restringirse a eso me refiero con esa crisis particular del 2007 porque creo que es importante pues si ustedes tienen toda la razón América Latina siempre ha estado en crisis pero es que la crisis hoy no es nuestra es de ellos y eso marca una importante ruptura para leer las relaciones de poder vean incluso la discusión que hay hoy entre Alemania Francia e Inglaterra o sea las posiciones distintas que hay ahí hace 50 años más o menos había un temor europeo de que Alemania dominara Europa con sus tanques y hoy hay un predominio alemán sin desparar un solo tiro hay una resistencia enorme por acatar las decisiones que desde Berlín se toman y por eso no veo la posición tan beligerante y tan prepotente de Francia e Inglaterra para hacer un contrapeso a las decisiones que desde Alemania se están tomando geopolítica pura vean las discusiones que hay alrededor del último rescate y del referendo en Grecia y porque de repente aparece Rusia por ahí es geopolítica pura y me refiero digamos a una crisis distinta porque si ustedes tienen la razón probablemente nosotros tengamos una situación de crisis permanente pero hoy la crisis está donde nunca creímos que fuera a suceder entonces a ese cambio por eso lo resalto porque me parece que es importante resaltarlo y lo último es los liderazgos robustos o sea porque digo que no hay liderazgos robustos y me refiero a liderazgos robustos en términos de la creación de regímenes internacionales vean el caso de digamos Petrocaribe por ejemplo ¿de qué depende Petrocaribe? de la estabilidad política que tenga Venezuela y hoy eso le quita posibilidades de liderazgo porque la situación de Venezuela hoy le resta posibilidades de ejercer un mayor liderazgo UNASUR digamos el liderazgo de Brasil no lo veo en otros en ámbitos estratégicos salvo digamos el liderazgo de Brasil en UNASUR cuando se iban a instalar las bases militares en Colombia fue tal el peso de Brasil que prácticamente Estados Unidos y la posición de UNASUR para evitar la llegada a las bases militares norteamericanas a Colombia y la digamos retirada norteamericana de ahí su reposicionamiento en otros ámbitos como en el Caribe ahí si veo liderazgo pero no veo una constancia en todos los temas por eso decía todo lo que veía antes ya no lo veo todo lo que veo ahora ya lo vi no veo esos liderazgos robustos que puedan articular consensos y crear regímenes internacionales fuertes que que sostengan una resistencia mayor a la hegemonía norteamericana y en las situaciones de crisis vean que cuando pasó la crisis en Argentina los países no volvieron a ver rápidamente a Brasil o cuando pasó la crisis en México los países no volvieron a ver rápidamente a Brasil ¿quién fue el que llegó al rescate? Estados Unidos pues ahí veo digamos liderazgos que se ven importantes pero que no tienen tanta fortaleza como para atender algunas otras cosas a eso me refiero ¿verdad? no es que los disminuya no es que los invisibilice simplemente veo la realidad ¿verdad? eso es así que probablemente tengamos diferencias en la lectura pero lo cual me parece sano y es importante que lo tengamos si no hay alguna otra consulta tal vez unas dos más porque don Rafael tiene que retirarse entonces dentro de las de las artes bien sabemos que cada una de ellas pues busca mostrar la realidad humana crítica social y pues quería preguntarle al último expositor ¿qué dirección cree o considera que debe de tomar el arte para poder realizar un cambio más más evidente para poder inspirar también otros países porque también sabemos de que el arte pues es importante y ya genera cambio en la educación pero creo que tal vez no ha sido suficiente entonces no sé si sabe o tiene idea de cómo qué podemos hacer para que las artes tengan algo más un mayor poder de cambiar mi pregunta va dirigida a Daniel exclusivamente en la parte introductoria especificaba una parte esencial pocos avances en Haití avances en Cuba entonces conforme a ese criterio y que más adelante también ubicaba la democracia incompleta la propuesta fallida y la frustración y la fe en la pérdida con el sistema político pero específicamente me voy a referir a los a las dos aristas últimas pocos avances en Haití y avances en Cuba desde un punto de vista coyuntural más especificaban que eso es más que una respuesta es una herramienta entonces yo quiero saber desde ese punto de vista en cuáles criterios se basa para determinar esas dos situaciones específicas y a su vez que pueda también establecer desde una respuesta personal a esas dos cuestiones antes mencionadas gracias muy buenos días gracias por la magnífica la magnífica interpretación sobre los diferentes ambientes en Latinoamérica que estamos viviendo de la política la verdad que más que todo hacer un énfasis en lo que decía el máster Daniel y cuando hablaba de la segunda clave donde la democracia continúa sufriendo los efectos de una falta de identidad y hablo para el caso de Honduras vivimos bajo bajo la antigüedad en aquellos gobiernos que se llamaban de derecha izquierda conservadores progresistas los diferentes sinónimos que como sociedades le damos a todas las cosas pero esto me llama la atención y me hace recordar las campañas políticas los actuales procesos electorales te marcan una idea de qué es la democracia hoy en día para el pueblo hondureño la democracia se ha tornado en una bolsa de la canasta básica cuando me refiero a esto una bolsa de la canasta básica en Honduras es una bolsa transparente donde le echan una libra de manteca una libra de arroz una libra de azúcar frijoles etcétera granos básicos y con eso tienen el voto asegurado después de eso no vuelves a ver aquel político entonces la democracia ha sido transformada en te quito el hambre de hoy pero el hambre de mañana quitate la voz como vos podás y es donde hablaba Julio César Gaitán un colombiano y decía cuando va a ser el momento en que el el pueblo dejará de ser borrego dejará de ser animal dejará de ser aquel cerdito aquel caballito que va y da su voto votándolo y diciéndolo toma bandido politiquero destruí mi familia quitarle las opciones de estudio a mis hijos robarme el dinero de mis bolsillos mata a mi familia en eso se ha convertido la democracia y es producto de esa de esa misma falta de identidad que nosotros tenemos como ciudadanos y hago énfasis en eso porque me llamó la atención y hago esto hice esta pequeña demostración en base a lo que hoy se está viviendo en una sociedad hondureña y que sé que sé que en la mayoría de las sociedades latinoamericanas se está transformando esto y nos olvidamos por ahí haciendo énfasis a lo que decía en la primera intervención en la mañana dejo dejo esto ya para para hallar cada quien a su criterio ¿verdad? vuelvo y menciono lo de la bolsa llamamos democracia a eso y llamamos que esto por parte viene a raíz del neoliberalismo a raíz del consumismo a raíz de esa ideología política que tenemos que preferimos esa bolsa a aquellas ofertas o a aquellas intervenciones en las que ¿por qué no mejor generamos empleo? ¿por qué no mejor generamos trabajo desde abajo desde educación salud y nos olvidamos de quitarnos el hambre hoy y ver cómo nos matamos mañana para una libra de arroz solamente Don Andrés una intervención más Sí vamos a darle tiempo a que Don Rafael responda porque él tiene que retirarse y luego podemos Bueno ¿qué dirección debe tomar el arte para inspirar un cambio? esa sería la idea bueno el arte cuando es arte siempre inspira cambio trae modificaciones y transformaciones en el ser humano ahora yo me imagino que lo que estás hacia lo que estás direccionando tu pregunta es cómo lograr un cambio social ¿verdad? eso te interesa cómo lograr un cambio en la situación que vive Centroamérica en la actualidad hay múltiples expresiones en el arte contemporáneo centroamericano que apuntan en esa dirección siempre ha existido ese tipo de arte en algún caso será llamado arte protesta arte de denuncia hay diferentes niveles de calidad en ese tipo de arte lo fundamental es la calidad ¿verdad? para que cualquier expresión artística logre tener un impacto en el ser humano también desde el punto de vista político y social o ideológico y social tiene que tener calidad yo puedo mencionar algunos ejemplos de artistas que hoy hacen denuncia por ejemplo hay artistas en El Salvador en Guatemala en toda Centroamérica hay artistas de ese tipo hay algunos de mayor calidad de mucho impacto realmente impresionantes y hay otros que no lo logran lo fundamental en el arte es la calidad la calidad ¿qué implica la calidad? implica que tiene que haber una formación técnica hay que tener algún tipo de formación técnica algún tipo de manejo técnico habilidades técnicas tiene que haber un conocimiento del mundo de la problemática que se está tratando si el artista tiene herramientas también de carácter conceptual teórico que le permita acercarse a esa realidad y posteriormente trabajarla desde con habilidad desde su con técnicas adquiridas y sus propias aptitudes lo digo con conocimiento de causa yo soy un pintor a veces me cuesta expresar ciertas cosas porque tengo carencias de ciertas habilidades prácticas tengo que me formo entonces en esa dirección tratando de que mi lenguaje el lenguaje específico del arte sea más florido tenga más riqueza etcétera entonces ¿hay fórmulas? no hay fórmulas pero hay que tener claro que lo fundamental es tener calidad y que para tener calidad hay que tener esos elementos que amalgamados puede ser que den un elemento de buena calidad y que permitan entonces movilizar a la gente en una u otra dirección me preguntaba directamente para Daniela Araya pero me gustaría si el máster Daniel también tenga alguna opinión escucharla es muy sencilla ustedes conociendo como las realidades de los distintos países de Centroamérica específicamente no tanto de Conosur me gustaría conocer su perspectiva si es posible de casualidad que los grupos juveniles puedan influenciar que los gobiernos creen estrategias para poder afrontar problemas no solamente económicos porque solamente nos vemos como bloques económicos ante el mundo sino problemáticas sociales que nos saquean y no me refiero a narcotráfico únicamente sino a problemas como de identidad juvenil a problemas relacionados a la problemática ambiental por ejemplo yo creo que todos estos problemas se podrían resolver de una forma más integral si tuviéramos iniciativas regionales pero ahorita no dejamos de vernos como competencia entre fronteras y yo siento que los grupos juveniles o al menos jóvenes ya dejamos muchas barreras del pasado estamos dejando detrás las diferencias entre grupos izquierditas y grupos capitalistas o grupos guerrilleros o grupos pacifistas nosotros lo vemos todo de una forma más diferente y creo que las tecnologías de la información pueden hacer que jóvenes ejerzan cierto tipo de presión pacífica para que sus gobiernos negocien y creen planes de acción ojalá más concretos que lo que se suele conversar en las conferencias internacionales que solamente son pensamientos bonitos de lo que se podría hacer o de lo que debería hacer y no acciones concretas o compromisos concretos que realmente los jóvenes de sus distintos países puedan monitorear y demandar rendición de cuentas muchas gracias buenos días buenos días siguiendo con lo que fue la interpretación de lo que es la democracia por parte de Daniel Montual y siguiendo con la opinión de mi compañero aquí detrás me identifico mucho con la posición de lo que es las tablas del gobierno el clientelismo político y lo que es la parte de la crisis básicamente de la democracia y lo que se interpreta como democracia para nosotros que es básicamente la organización de unas elecciones sin embargo me llega a colación y me hago la pregunta si pudiéramos confiar en algún momento en los gobiernos de izquierda sobre todo en un país que no se respeta ni siquiera la constitución nosotros en la República Dominicana hemos tenido frecuentemente se da que por parte de un organismo político de las decisiones de un comité se decide si se cambia o no se cambia la constitución recientemente estamos sufriendo lo que es la transformación de la constitución simplemente porque un organismo político se pone de acuerdo se compra la conciencia de los congresistas y se dice si se cambia la constitución y públicamente en los medios de comunicación vemos los debates donde los mismos miembros de los partidos políticos se criminalizan diciéndose si porque alguien uno que otro fue y compró me compró en tantos millones y dijo que sí que yo iba a votar por la reforma o no para mí realmente creo que ya se ha enterrado lo que es la democracia que cuando vemos que incluso en mi país los partidos de izquierda se disputan entre sí no se ponen de acuerdo digo que ya no existe la posibilidad de que se retome la democracia y me llama la atención también un pensamiento de uno de nuestros patriotas que voy a citar aquí que dice nunca me fue tan necesario como hoy tener salud corazón y juicio hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de mi patria muchas gracias a todos cerraríamos ahí o tal vez una última intervención acá del compañero por razones de tiempo tenemos que cerrar y les rogamos también ser puntuales ¿verdad o no? sí puntualmente para don Daniel a ver a partir de estas alianzas que ya se están dando que ya se dieron entre India China Rusia Brasil en cuanto al banco y otros y todo este contexto latinoamericano más en el sur ¿qué podemos esperar de la política estadounidense hacia Latinoamérica especialmente hacia Centroamérica que todavía no está tan integrado a este a todo este bloque y sabemos que deben de tener intereses entonces ustedes tal vez los dos los Daniela también no sé el margen si le da para para meterse en esto pero o sea ¿qué puede esperar América Central para los próximos 15 años por ejemplo de la política estadounidense en este o sea en esto no sé si me voy a entender gracias lo que yo quería decir es o sea cortísimo bueno sabemos reconocemos las deficiencias del sistema etcétera enumerarlas es llover sobre mojado ¿qué hacemos en nuestros países en temas de la deuda? todos estos países están súper endeudados ¿cómo con esas deudas podemos mejorar las políticas internas educación salud etcétera etcétera si se está haciendo trabajo juvenil a nivel regional y que está impactando uno de los espacios por ejemplo si a vos te interesa es el CCICA que es el grupo de sociedad civil del SICA cada grupo por país puede participar en los capítulos nacionales y puede participar como observador o dando opinión que quiere decir que si vos querés incidir en las políticas nacionales del SICA para Costa Rica como joven puedes estar presente eso es uno después hay otro espacio que es importante que pueden buscar que ahorita no recuerdo las siglas completas del nombre pero es WYA y es un es un grupo de jóvenes que están trabajando precisamente en red y lo recuerdo el año pasado en la Asamblea General de la OEA estaban trabajando temas de incidencia para lograr tener una participación en la declaración del Secretario General y lo lograron entonces esos espacios existen finalmente creo que el trabajo más cercano que se puede hacer es en red y creo que incluso este espacio es propicio para crear una red que genere ese tipo de alianzas y ese tipo de intercambios bueno hay varias cosas como les había dicho al principio era muy difícil reunir toda esta información y ahora el conjunto de América Latina el cono sur la región andina incluso vean que se nos olvidan los países que están ahí en el Caribe continental los pequeñitos las Guyanas Centroamérica México y el Caribe anglófono francófono era como muy complicado poder ver entonces por eso es que quizás los mensajes fueron tan generales y eso se presta para para las preguntas que ustedes tienen bueno digamos en relación con Haití mi principal preocupación creo en esa visión regional latinoamericana es la capacidad que tenga Haití de recuperar su soberanía es decir de recuperar la capacidad de tomar decisiones durante un tiempo después del terremoto quien era la persona que tomaba decisiones ahí el presidente Clinton porque fue el que condujo digamos toda la recuperación del país después del terremoto era el presidente Clinton por mandato de Naciones Unidas por supuesto pero en qué momento se logra recuperar la capacidad del país para levantarse no solamente financiera y económicamente sino también políticamente para recuperar soberanía ¿verdad? pues eso me parece un reto fundamental para ver Haití en el conjunto ¿verdad? lo mismo que Cuba es decir Cuba durante muchos años y todavía lo está aunque el diálogo se ha mejorado es decir estuvo expulsado del sistema interamericano de la OEA por eso existe la CELAC porque es un órgano que le da cabida a Cuba porque en el seno de la OEA no es posible tener a Cuba porque fue expulsada entonces hay avances en el diálogo con Cuba para ver a Cuba en el conjunto latinoamericano ¿verdad? hay esos avances y digamos y pocos avances me refiero Haití como la digamos la la responsabilidad de América Latina para devolverle y contribuir a que recupere su soberanía su capacidad de tomar decisiones de forma autónoma bueno relativamente autónoma y Cuba en el conjunto latinoamericano para ver digamos ese ese periodo de expulsión que todo ¿verdad? ¿cómo se reincorpora? a lo que nosotros llamamos el sistema interamericano ¿verdad? a eso me refiero con avances y retrocesos hablar de Haití y de Cuba nos llevaría tres seminarios probablemente pero en esa visión general y con tan poco tiempo es que me refiero me llama muchísimo la atención y esto es maravilloso que suceda es el tema de los valores en la democracia ¿verdad? si nos vamos a conformar con unos valores eminentemente técnicos electorales para evaluar la democracia o vamos a utilizar otros valores para evaluarla y para acercarnos a ella de forma distinta y aquí me refiero a cosas tan sencillas ¿verdad? de valores que son fundamentales ¿verdad? y que hoy digamos están como ustedes mismos lo han dicho relativizados el tema de la corrupción por ejemplo relativiza cualquier valor de la democracia los vínculos con el narcotráfico relativizan cualquier valor de la democracia porque yo puedo ser una persona que me considere por ejemplo con ciertos valores pero en el momento donde una chequera me ofrece incentivos para mejorar a cambio de ciertos privilegios o de ciertas cosas me relativizo y eso es tanto a nivel personal como a nivel general el sistema digamos empresarial miren lo que está pasando en Guatemala o sea las mismas empresas que llamaban a una línea para evitar el pago de impuestos ¿verdad? ¿dónde están los valores? o sea ni siquiera queríamos contribuir con ese estado para mejorar como alguien lo dijo ahí la salud la educación nada me quiero saltar eso y para eso le pago a alguien para que me haga todo el trámite era una línea como esas 800 cuando uno llama y dice llame a vos amiga si se siente solo y tal o sola y uno llama y ahí le dan consejo pues así funcionaba esa línea uno llamaba los empresarios llamaban ¿verdad? entonces ¿en qué momento relativizamos todos esos valores y sobre qué valores vamos a convivir ¿verdad? a eso me refiero yo y esa parte quizás los valores electorales están más o menos definidos y más o menos los respetamos ¿verdad? pero en el resto de las relaciones el narcotráfico sigue ganando el crimen organizado sigue ganando porque seguimos relativizando esos valores de convivencia cotidiana ¿sí? la violencia ¿verdad? como un valor que digamos como una fuerza que desdibuja esos valores de convivencia cotidiana entonces me gusta mucho que el tema salga porque me parece que es fundamental la influencia de los jóvenes en la toma de decisiones desde mi punto de vista sí honestamente he trabajado con la iniciativa de Pacto por la Vida sobre todo digamos con UICN que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza con jóvenes el trabajo que hicimos en las costas de Centroamérica para medidas de adaptación de cambio climático trabajamos con jóvenes y que es lo que nosotros vemos mi lectura uno es que hay una ausencia y eso no es culpa de ustedes hay una ausencia digamos es estructural hay una ausencia de ustedes en los espacios oficiales por ejemplo el comité consultivo del SICA que me parece una buena opción pero ahí yo no veo alternativa capítulos nacionales no sé cuándo se convocan y eso que he trabajado de cerca con el comité consultivo ¿verdad? porque les piden una serie de requisitos a las organizaciones para participar que los jóvenes no las tienen y hay un principio de exclusión ¿verdad? entonces participar ahí es difícil porque hay que cumplir una serie de requisitos que ahorita digamos en términos de maduración del movimiento juvenil en Centroamérica no lo cumple ¿verdad? entonces no consultas y todo eso es lo que yo pienso digamos sobre todo cuando vimos cambio climático y vemos todas las discusiones a nivel global de cambio climático y tal y tal yo creo que los cambios desde arriba yo no los veo ¿verdad? el cambio se tiene que dar desde abajo y ahí en la comunidad y todo eso digamos los principales cambios que nosotros vimos en materia de cambio climático eran ahí en las comunidades con la gente ¿verdad? porque desde arriba digamos las relaciones de poder son tan complicadas que hace que eso baje y sea tan muy difícil creo que desde abajo va a ser más fácil y ahí hay una digamos opciones de organización que ahora Daniela nos habló y que se puede trabajar entonces creo que eso si se puede hacer pero si necesitamos como no sé si la conocen no es que nos estemos arrogando esa pero nosotros empezamos a trabajar con jóvenes que hoy se llama Reforestando Centroamérica el año pasado sembraron tres millones de árboles en toda la región tres millones de árboles solo en Guatemala se sembraron un millón con un mecanismo de seguimiento de los árboles porque lo más delicado de sembrar un árbol no es sembrarlo es cuidarlo para que digamos para que la tasa de mortalidad del árbol no sea alta entonces un mecanismo para cuidar los árboles en los seis primeros meses de vida para que el árbol pueda crecer tres millones y hoy la campaña sigue en que nosotros ya nos retiramos de ese proyecto hace muchísimo tiempo y se trabaja como Daniela lo dijo en red busquen Reforestando Centroamérica hay inspecciones en Panamá y todo eso quisimos con ellos desorganizarlos y apoyarlos para que participaran en el comité consultivo no lo que sí pasa es lo que les está pasando a ellos y probablemente les haya pasado a ustedes que cuando ya tienen éxito y todo viene la política y aparece en la foto con ustedes ¿verdad? pues ahí uno tiene que digamos tener la habilidad política para ver cómo aprovechar esos momentos sin alejarlos y que luego uno pueda aprovechar esos contactos para incidir mejor en la toma de decisiones ¿verdad? entonces sí creo que hace falta trabajar un poquito más esa parte de incidencia La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina es que tengo una aquí pero ahorita no recuerdo exactamente el tema de la interpretación de la crisis democrática el ascenso de la izquierda y todo eso ¿verdad? pero ahorita me trato de recordarme de que se trataba esa pregunta La política exterior de Estados hacia América Latina particularmente de América Central vean o sea yo yo lamentablemente es que tengo una visión muy realista de las relaciones internacionales yo sigo pensando que todos absolutamente todos los Estados pequeños o grandes se mueven por intereses ¿sí? así de simple entonces no pierdan de vista cuál es el interés de Estados Unidos cuál es la agenda de Estados Unidos revisen la agenda del sistema de integración centroamericana el tema de migración lo opone El Salvador aunque en temas de seguridad también Estados Unidos se arroja el tema de la agenda ¿cuál es la agenda ahorita? la que marcó Obama en su última visita seguridad y ahora se ha sumado la quiso ampliar al tema del cambio climático y y ahora con la crisis de los de los menores que viajan no acompañados hacia Estados Unidos se ha incorporado eso a la agenda bilateral pero es una agenda muy restrictiva por eso hablé de los maravillosos años de los 90 porque con Bill Clinton teníamos una una super agenda incluso se llamó esa conferencia esa reunión se llamó con causa se llamó la conferencia Estados Unidos USA con de conferencia USA de Estados Unidos causa ¿verdad? Centroamérica ¿verdad? Estados Unidos con causa en una agenda que tenía temas migratorios temas de desarrollo temas comerciales y todo esa agenda que era amplia en la última visita del presidente Obama acá tuvo migración y cambio climático dos temas y hoy ha ampliado a migración por el tema digamos que preocupa mucho de los menores que viajan no acompañados pasamos de una agenda amplia maravillosa en los 90 a una agenda restrictiva únicamente temas de seguridad algunos temas de cambio climático y migración ahora esa es la agenda que tenemos con Estados Unidos ¿por qué? porque responde a los intereses de Estados Unidos independientemente de quién está digamos demócratas o republicanos unos serán un poquito más duros como el presidente Bush y otros un poquito digamos en el discurso más amigables como el presidente Obama pero en el fondo son intereses lo que hay detrás ¿verdad? eso es lo que yo creo que va a pasar no me ha podido acordar del tema de la izquierda pero lo que quiero decir digamos en términos reales es que evaluar gobiernos de izquierda de izquierda todavía es reciente digamos el FMLN en El Salvador apenas está empezando su segundo gobierno se acostumbró digamos muchos años en oposición en Nicaragua el FSLN es recientemente que logra acceder al poder y todavía digamos no hay como parámetros muy firmes aunque uno podría tener ciertas nociones para comparar los resultados de un gobierno de izquierda con los resultados de los gobiernos que han tenido los partidos que se ubican en el centro o más a la derecha ¿verdad? como para poder comparar y decir bueno son más corruptos son menos corruptos tienen mayor inversión social tienen mayor inversión social apuestan más a educación la política exterior es distinta digamos como para tener una serie de parámetros y evaluar la diferencia entre un gobierno de izquierda y tal digamos todavía creo que nos hace falta ese tipo de cosas como para tener una opinión si si son mejores o iguales o peores que los que han estado en el centro o a la derecha gobernando bueno les agradezco muchísimo me encantó la conversación con ustedes y les deseo suerte en el resto de las jornadas bien con esto cerraríamos el panel y las dos actividades de esta mañana agradecerles a Daniel a Daniel a Rafael que ya no está y en general creo que como hablamos en la mañana estas actividades y estas discusiones usualmente nos dejan más preguntas que certezas pero es importante que se tomen ustedes también ese tiempo para repensar qué está pasando en nuestras sociedades qué oportunidades tienen ustedes como jóvenes o como participantes de alguna organización de incidir en procesos de aportar y de ir construyendo esas alternativas que requiere nuestra región les damos un aplauso a ellos y a ustedes también bueno y de parte del programa Agenda Joven de la UNED agradecerles a ustedes la participación la preparación de sus ponencias para esta mañana que bueno muy rico para todos nosotros que bueno que bueno que bueno Gracias.